Hola que tal familia gamer espero se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo video para canal esta vez con móvil metió un nuevo lote en la tienda el cual vamos a dar nuestro punto de vista vamos a ver qué es lo que tiene y obviamente no lo vamos a comprar se llama lote amenazante y cuesta 1330 cp vienen tres cosas moradas entre ellas una skin del friebrac una skin de la k47 y una skin de mochila el resto son cinco cosas azules entre ellos un gesto de decepción un avatar un marco un aerosol y por último una tarjeta de vista bueno vamos a hablar respecto a lo que es el personaje siendo sinceros no es algo que me llame mucho la atención pues bueno es de gustos en lo personal no es algo que me impresione o que pues me den ganas de comprarlo pero tomando en cuenta lo que es la k47 siento que esto le da un levantón a lo que es elote en cuestiones de que es una skin buena no es tan épica pero tampoco es tan sencilla y tomando en cuenta que revienta bastante tanto tanto en br como en multijugador es una skin un poco sencilla si vemos ahí en la culata tiene ahí como un una mordida de perro una mordida de zombie o incluso desde humano pues bueno le da un toque especial eso y pues bueno tomando en cuenta que es un arma que vamos a estar utilizando tanto en br como en multijugador de ahí lo que es la tarjeta la mochila perdón no es algo que me llame mucho la atención o que me guste y pues bueno ya sería como tenerla ahí de colección en cuestiones de lo que es el gesto está muy bueno el gesto dura poco pero bueno no no es algo más allá que te dé más que una explicación que es de decepción ahí está está muy bueno y pues bueno en cuestiones de lo que es el avatar siento que ya lo que está aquí abajo es relleno aunque está muy bueno lo que es el avatar me hubiera gustado que hubiera metido tal vez una skin de una de un bat o de una granada y pues bueno hubiera estado mucho mejor bueno ahí está está bueno lo que es el marco pues bueno es un marco sin diseño en lo que es el aerosol pues bueno nada más ahí es una dentadura casi en lo personal no utilizamos lo que es el aerosol y en lo que es la tarjeta de vista pues me hubiera gustado que hubiera tenido un efecto se comprende que es tarjeta de azul pero hubiera gustado que hubiera tenido ese efecto del humo para darle un levantón a lo que es la tarjeta de vista y pues bueno son 1330 cps es un precio accesible a comparación de lo que son las cajas ya que esta ya había salido en cajas este personaje ya había salido en cajas entonces pues es algo que no se compara el precio ya es un precio fijo 1330 cps que sabes que no te vas a gastar ni menos ni más y vas a poder obtener todo lo que viene aquí son 8 cosas 3 moradas y 5 azules y pues bueno nos lo vamos a comprar vamos a sacar un pequeño gameplay con lo que es la skin de la AK-47 junto con el personaje Freebrack y ahí está lo que es la AK-47 ahí está vamos a ver son dos cosas moradas y por último ah esa mochila ya la tenía junto con el gesto ya lo tenía y ni siquiera me había dado cuenta pues bueno ahí nos dieron lo que son créditos y pues bueno nos lo vamos a equipar y nos vamos a inventar una muy buena partidaza vamos a ver donde está lo que es el Freebrack aquí está no lo vamos a equipar le vamos a equipar la mochila aunque siento que es un poco bultosa teniendo en cuenta también los personajes ya en ranked se ven demasiado hay que ser un poco discretos ya que hay muchas personas que pues bueno tan solo con la pura skin te ven a kilómetros bueno ahí está lo que es le combina lo que es la arma que tengo y pues bueno lo único que pudimos obtener también lo que es la personalización no va a estar como que difícil de encontrarlo aquí está no lo equipamos y ahí está de decepción y pues bueno ahora sí vámonos con el pequeño gameplay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Losey, bravo. Objective almost okay. Keep it up. Heads up, enemy UAV spotted. UAV online ¡Gracias! ¡Gracias!